Punto número 3. Revisión de oficio de la adienda al convenio entre el consorcio cualifica y el Ayuntamiento de Benalmádena. ¿Distaminado el asunto –sometido el asunto a votación es discriminado favorablemente con los votos positivos de los representantes de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, y no han escrito señores Olmedo y Ramundo? Y la extensión de los representantes del grupo PP y vecinos por Benalmádena. Proponiendo en consecuencia al pleno para su aprobación por mayoría simple la revisión de oficio y declaración de nulidad de pleno derecho sin indemnización de la adenda del 17 del 9 de 2013 al convenio suscrito por este ayuntamiento y el consorcio de desarrollo y turismo Costa del Sol Occidental cualifica. Muchas gracias. Pues ya sabéis que esto es un expediente que se inició de oficio hace ahora unos meses consecuencia de una adenda que se firmó con el consorcio cualifica pues para hacernos cargo del 100% de una inversión que en principio solo teníamos que apoyar en un 30%. Ya el procedimiento ha seguido todos los pasos administrativos necesarios. El último era el del Consejo Consultivo y el Consejo Consultivo declara nula la adenda porque en su día se firmó sin el respaldo de los informes de los órganos de este ayuntamiento. Así que si quiere les abro un turno de debate. Señor Lara, por favor. Gracias de nuevo señor alcalde. Pues en ese punto nosotros ya el 27 de julio en sesión plenaria votamos a favor de esta revisión de oficio. Lo que sí hay que tener en cuenta ese informe del Consejo Consultivo del cual usted habla y dice una cosa bastante claro que dice que el pleno ha de ratificar la actuación del alcalde. Por consiguiente, en cierta medida vemos nosotros que aunque se haya firmado una adenda y por parte del técnico competente de la sección del patrimonio en este caso se haya dicho que se ha ocultado a los servicios administrativos esta adenda firmada, pues bueno, me caben mis dudas de que esa adenda, aunque se presentase y se hiciese de la manera que se hiciese, pues bueno, la ratificación en sesión plenaria posterior, pues me cabe mi duda. Ya que también dice que el pleno ha iniciado el procedimiento de revisión de oficio, lo que denota su voluntad de no ratificar la actuación del alcalde o alcaldesa que fue en su momento. Entonces, aquí lo dice bastante claro y yo creo que eso es una vía a la cual creo que no se utilizó. Pero bueno, a resumidas cuentas y ya que el pleno del mes pasado nosotros votamos el adherirnos o subrogarnos a los derechos y obligaciones del FOMI, no voy a entrar en más debate. Me cabe la duda en este caso de que se podía a lo mejor haber hecho algo más, pero bueno, no creo que ahora a esta altura tenga más punto de vista. Y como ya en el pleno del mes pasado no adherimos a esos FOMI con sus derechos y obligaciones, nosotros vamos a apoyar esta revisión de oficio del consorcio Cualifica y el ayuntamiento. Gracias. Gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, por aclarar, señor García. Buenos días a todas y a todos. Costa del Sol, si puede, se va a tener en coherencia en este tema. Vemos que, bueno, es una manera un poco de eludir responsabilidades de una decisión que se tomó mal y que nosotros consideramos una chapuza en todo esto del Cualifica. Y nada, simplemente vamos a mantener la coherencia y nos vamos a abstener. Muchísimas gracias a todos. Señor Lara, respecto a la duda, le explico. Se podría ratificar si este ayuntamiento cumpliera los objetivos del plan de ajuste y tuviera la posibilidad de endeudarse. Y eso no ha ocurrido hasta hace escasamente unos meses, ¿no? Con tiempo insuficiente para acometer las obras y haberlas podido justificar. Le recuerdo que ayer, 20 de diciembre, finalizó el plazo que daba el consorcio Cualifica para justificar todas las obras. Todas aquellas obras que no estuvieran justificadas no tenían lugar. Habría que devolver la parte de financiación del crédito presupuestario. Entonces, si hubiéramos tenido la posibilidad de endeudarnos hace dos años, pues posiblemente la hubiéramos ratificado. Pero, como no hemos tenido esa posibilidad, pues no ha habido lugar que decretar la nula del pleno derecho para salvaguardar los intereses de este ayuntamiento y de sus ciudadanos. ¿Vale? Así que procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Señor Lara también vota a favor? Sí, sí, sí. Vale. ¿Atenciones? Muchas gracias a todos. Punto número cuatro. Aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela 1 de la UA56 Valdeconejos, expediente 1572, barra 2016. Sometido al asunto a votación, se distamina favorablemente con el voto favorable de los representantes de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sorte y Se Puede, el señor Ramundo Castellucci y la señora Beatriz Olmedo, miembro no adscrito. Y la abstención de los representantes de los grupos PP y vecinos por Benalmádena, proponiéndose en consecuencia al pleno para su aprobación por mayoría simple. Muchas gracias, señor Raimundo. Por favor. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bien, lo que se trae a este pleno es la propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle, el cual ya contaba con aprobación inicial de alcaldía de fecha 24 de agosto del 2017, y que consiste en la fijación de la alineación a la carretera Costa del Sol, la definición del acceso a la parcela desde dicha carretera, y el establecimiento de los parámetros urbanísticos que le corresponden. Respecto de la alineación de la linde que da a la carretera, esta queda fijada a 5,60 metros del eje actual de la calzada de dicha carretera, por lo que la promotora está obligada a ceder a viario público la totalidad de terreno comprendido desde esa franja o dentro de esa franja. Y aquí enseño un plano donde se ve la parcela, esta es la carretera Costa del Sol, y aquí está el trozo que esta promotora debe ceder a viario público. Además, se establece un acceso en la parte noreste de la parcela para que los coches no accedan a la parcela directamente desde la misma carretera a efectos de no interrumpir el tráfico mientras abren o cierran el portón de acceso. Como es obvio, también ceden este trozo para que tenga carácter de vía pública, ya que todas las parcelas tienen que tener acceso desde la misma. El aprovechamiento, es decir, la edificabilidad, se calcula sobre la parcela antes de realizar las sesiones y se materializa en la parcela neta resultante después de cedernos el acceso y el ensanche de la carretera. Recordemos que cuando se desarrolló esta promoción en el año 1994 de toda el área de la unidad de ejecución, ya los promotores habían cedido una parcela destinada a zona verde, las calles a viario público y también el 10% de aprovechamiento medio que ha sido vendido por el ayuntamiento. La presente aprobación se condiciona a que se ejecute la acera en la fachada de la parcela. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Ninguna. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación definitiva del estudio de detalles? El punto número cinco son asuntos urgentes. Creo que hay un asunto urgente por parte del señor concejal Bernardo Jiménez. ¿Puede usted justificar la urgencia? Buenos días a todos. Bueno, se trata de una transmisión de una licencia de taxi, la 113, y la justificación viene dada sobre todo por las circunstancias que la titular tiene en su hogar. Resulta de que su madre está enferma, ella tiene que pasar a cuidados intensivos prácticamente a diario y, por lo tanto, no puede ejercer la actividad del taxi. Y, en este caso, pues lo que pretende es hacer una transmisión entre hermanos. Con lo cual, bueno, sabiendo todos los motivos que tenemos en esta fecha de Navidad, que son bastante buenos para este sector, pues se trata de aprobarlo lo antes posible para que pueda aprovechar estas fiestas navideñas, ya que después van a venir unos meses bastante malos y, bueno, tienen que ayudar en la casa debido a las circunstancias. Por supuesto, cuenta con un informe favorable de la vicesecretaría, además de que ha presentado a requerimiento del ayuntamiento toda la documentación como licencia municipal, certificado de estar corriente y, bueno, cumple con todos los requisitos. Se podía haber llevado en enero, pero, como ya digo, creo que es de justicia que empiecen a trabajar lo antes posible, dada las circunstancias de la familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedemos, entonces, a la votación de la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Pues unanimidad. Y ahora, si quieren, le abrimos un turno de debate o procedemos directamente a la votación. Procedemos directamente a la votación. ¿Votos a favor de la transmisión? ¿Abstenciones? Pues muchas gracias a todos. Gracias. Punto número seis. Si no hay más asuntos urgentes, seguimos con el orden del pleno, ¿no? Punto número seis. Dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno local ordinarias de fecha 20 y 27 de noviembre, 4 de diciembre y extraordinario y urgente de 28 de noviembre de 2017. Se dan ustedes por enterados. Punto número siete. Dar cuenta de los decretos de alcaldía y delegados de noviembre de 2017. Se dan ustedes por enterados. Punto número ocho. Dar cuenta del decreto de alcaldía número 5.062, de 9 de octubre de 2017, relativo a acumulación de obras en la partida de obras para la Administración. Se dan ustedes por enterados. Punto número nueve. Preguntas del Grupo Municipal Vecino por Belalmádena relativas a la restitución del patrimonio municipal de la parcela que rodea la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán. En abril de 2015, y mediante moción institucionalizada por el PSOE, se llegó al acuerdo unánime de realizar los trámites correspondientes para restituir la parcela que rodea la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán de Belalmádena Pueblo al patrimonio municipal, ya que figuraba a nombre del obispado. Todo ello previo estudio con un informe pertinente tanto de la asesoría jurídica como del área de urbanismo de este ayuntamiento. Tras haber pasado ya más de dos años y medio de dicho acuerdo, es por lo que preguntamos si el objetivo de este Gobierno es seguir con el procedimiento para cumplir el acuerdo unánime aprobado de restituir la parcela que rodea la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán a patrimonio municipal y si se han realizado los correspondientes informes técnicos tanto de la asesoría jurídica como del área de urbanismo de este ayuntamiento. Y si es así, ¿en qué sentido se han dictaminado los mismos? Gracias. Muchas gracias, señor Lara. Le voy a responder yo. Efectivamente, a raíz de una moción del Partido Socialista que se insta y además salió aprobada en este pleno en recuperar ese terreno para el pueblo de Belalmádena, se abrió un expediente que es el 193 barra 2015 de recuperación de oficio de terreno junto a la Iglesia de Santo Domingo. Dicho expediente requiere de unos informes sectoriales. Se encuentra la asesoría jurídica y es cierto que ha transcurrido tiempo suficiente para haber recopilado todos los informes sectoriales. Pero, de verdad, no se imagina usted el colapso que existe en la asesoría jurídica en cuanto a la cantidad de temas que tratan diariamente, no solo temas urbanísticos, temas de defensa y representación del ayuntamiento. Y por eso, en este sentido, desde el Gobierno municipal hemos sacado un pliego adelante para el asesoramiento jurídico de este ayuntamiento para que, de alguna forma, ayude a la asesoría jurídica municipal. El contrato está ya prácticamente cerrado y uno de los asuntos a los que les vamos a requerir precisamente que pongan al día va a ser este. Al igual que otros tantos que se encuentran hoy por hoy pues esperándose a salir adelante a consecuencia del gran volumen de trabajo que tiene la propia asesoría jurídica. Así que, tan pronto tengamos un avance, se lo haré saber. ¿Vale? Punto número diez. Preguntas y ruego del Grupo Municipal Vecinos por Benalmádena sobre auditoría o control financiero y de gestión de Provisa Benamiel. En septiembre de 2015, por iniciativa de nuestro Grupo Vecinos por Benalmádena, mediante moción y con el apoyo de la unanimidad de los representantes de los miembros de que componemos este pleno, salió aprobada la realización de una auditoría o control financiero y de gestión de la entidad Provisa Benamiel SL, de los ejercicios 2011, 12, 13, 14 y 15, tan amplio como fuese necesario. Tras más de dos años de no tener noticias al respecto ni siquiera saber si se ha empezado la misma y esperando que la respuesta de su demora no se excuse a que todavía se está estudiando el puerto deportivo de Benalmádena, es por lo que preguntamos en qué situación se encuentra, dicha auditoría de Provisa Benamiel SL, cuál es el planteamiento y plan de actuación de la misma en tiempo por parte del personal competente para su realización, para cuándo se prevé que van a obtenerse los resultados de la misma y así cumplir con la transparencia de los entes dependientes municipales y cuáles son las últimas cuentas anuales registradas, aprobadas y anotadas en el correspondiente registro mercantil de Málaga. Por todo ello, también ruego que se nos mantenga informados de todos los procedimientos que se van realizando al respecto. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Galán. SEÑORA GALÁN. Sí, buenos días a todos y a todas. Bueno, pues, señor Lara, en respuesta a los puntos primero y segundo, decirle que, aunque la aprobación en pleno a iniciativa de vecinos por Benalmádena de la Auditoría Improvise Benamiel es de septiembre de 2015, realmente desde enero de ese mismo año, 2015, ya se iniciaron de forma interna los trabajos de auditoría de comprobación de los años 2011 a 2014. En primer lugar, en el mes de febrero de 2015, y siendo consejero delegado el señor Muriel, se realizó auditoría de comprobación de las cantidades que había tenido que abonar Provise por sanciones, recargos e intereses de demora derivados de las presuntas negligencias en las obligaciones de la asesoría fiscal y contable contratada en esos años, gestoría Samayoa. Y, bien, pues, fruto de esa investigación es la reclamación judicial por daños y perjuicios que tiene interpuesta Provise contra la citada gestoría por importe de 55.000 euros admitida a trámite por el juzgado de primera instancia número 5 de Torremolinos. En segundo lugar, a partir de julio de ese mismo año y cuando ya se inició la presente legislatura, se efectuó un estudio de comprobación de las presuntas irregularidades en la adjudicación y abono a la empresa Disbal, fruto de la cual se interpuso querella en sede judicial contra la consejera delegada, la secretaria del consejo y el gerente, así como contra los socios de asesoría moral y asociados y de gestoría Samayoa. Todo ello en dichas funciones entre los años 2011 y 2014. Pues, bien, dicha querella fue admitida a trámite y está en proceso de instrucción en el juzgado de instrucción número 5 de Torremolinos. En tercer lugar y también desde mediados de 2015, desde la gerencia de la sociedad y con conocimiento de la intervención municipal, se inició un estudio de comprobación de todos los apuntes bancarios desde julio de 2011 a diciembre de 2014. Y en dicha comprobación, de la cual se elevó informe al Consejo de Administración y a la intervención municipal, se detectó que en los 88 pagos realizados a Raquel Zapata, gestoría moral y asociados y gestoría Samayoa, todos ellos a excepción de tres sin factura, por importe total de 182.864 euros, se podrían considerar justificados 91.357 euros por trabajo realizado, 10.536 euros, cuyo pago solo estaría justificado por trabajo realizado si se aporta alguna prueba de ello. Y, por último, la cantidad de 80.970 euros que se han percibido irregularmente. Todo ello con la conformidad del gerente de la sociedad, entonces, señor Campanario. Motivo este por el que se interpuso querella contra los implicados, que se sustenta en el juzgado de instrucción número 4 de Torremolinos, admitida a trámite y en proceso de instrucción. En este proceso, el juez ha nombrado a un auditor judicial como perito de la causa, que está realizando igualmente auditoría de todos los elementos del informe del gerente y de la propia querella. Y, por último, la intervención municipal, que es conocedora de todos estos extremos y ante la dificultad por acumulación de tareas de realizar la auditoría por sus propios medios y habida cuenta de la infinidad de comprobaciones y auditorías parciales ya realizadas, solicitó de Provice la elección de una auditoría externa para que, bajo su control y supervisión, culminaran los trabajos aprobados por el Pleno en septiembre de 2015. Y esta auditoría, como ya le dije en la Junta General, se tiene previsto iniciar en enero de 2018. En cuanto al punto tercero, como se puede comprobar por las respuestas dadas en los puntos primero y segundo, resultados de estas actuaciones ya los ha habido, con tres procedimientos judiciales abiertos, admitidos a trámite y con imputaciones diversas de los diferentes gestores en Provice entre 2011 y 2014. Con independencia de esto, sí que le quiero decir que no es necesario que se culmine la auditoría para cumplir con la transparencia de la entidad municipal Provice, pues de todo ello hay distintos y detallados informes presentados al Consejo de Administración, de los cuales tienen copia todos los consejeros de la sociedad, incluido su representante. Por eso es por lo que no puedo muy bien entender que usted quizás no los conozca. Y en cuanto al punto cuarto, pues todas las cuentas anuales de la sociedad, es más, yo diría que cuando llegamos nos encontramos con cinco años sin registrar y sin aprobar las cuentas. Y al día de hoy, todas las cuentas anuales de la sociedad hasta 2016, como creo que usted además debe de saber, están aprobadas por la Junta General, es decir, por el Pleno. Igualmente, todas ellas están registradas y las últimas, las de 2016, desde el pasado 21 de julio de 2017. Y en cuanto a su anotación, todas están anotadas, a excepción de la de 2016, que se ha requerido por el registro su sanación de los documentos acreditativos de su aprobación por la Junta General y que ya se le han aportado. Es decir, que es más un problema de acta de la Junta General que un problema de la propia empresa. De todas maneras, esos documentos ya se le han aportado. Y espero que se hayan su sanado, porque no hemos recibido ya más problemas. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señora Galán. Punto número 11. Preguntas del Grupo Municipal Vecino Provenalmádena, referente a modificaciones en el planeamiento urbanístico del municipio para instalación de gasolineras. En sesión plenaria ordinaria de enero del presente y como punto sexto de la orden del día, se trató de poder realizar las correspondientes modificaciones en el planeamiento urbanístico del municipio para la instalación de gasolineras en la zona denominada ICE, Industrial Comercial, por lo que se aprobó, conforme al artículo 27 de la Ley 7 barra 2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, suspender, por el periodo de un año, el otorgar toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para las zonas calificadas de Industrial Comercial ICE y, sobre todo, las de uso CT5, que son de estaciones de servicio y gasolineras, para así poderse valorar y estudiar su posible modificación. A poco más de un mes, para el vencimiento de dicho plazo y sin tener noticias sobre los pasos y estudios que se han realizado al respecto, nosotros preguntamos si se han realizado los estudios y trabajos correspondientes para estudiar las posibles modificaciones al respecto y, si es así, si se están ya definidas las zonas o parámetros a modificar y, si se prevé realizar modificación en el correspondiente planeamiento, que se nos puede informar sobre las modificaciones o propuestas a realizar antes de ser tratadas en las correspondientes comisiones informativas ante un asunto como este, tan delicado y tan problemático. Muchas gracias. Gracias, señor Lara. Señor Ramundo. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, paso a contestarle las preguntas relacionadas con este tema. Si se han realizado estudios y trabajos correspondientes, sí. Le tengo que decir que, por supuesto, se ha hecho un estudio pormenorizado y exhaustivo por parte de planeamiento urbanístico. Y voy a comenzar haciendo un breve análisis de la situación actual. Durante la tramitación del Plan General de Benarmadena de 1990, al no haber en aquel momento ninguna gasolinera en el municipio, se potenció la implantación de las mismas, permitiendo el uso de estaciones de servicio en todas las zonas comerciales del término municipal. En el Plan General del 2003, se mantuvo de forma automática dicha tolerancia del uso de gasolineras en todas las zonas comerciales del municipio, sin plantearse un debate en profundidad de la necesidad de mantener dicha tolerancia. A día de hoy, como se puede ver en los planos que van a estar a disposición vuestra, las gasolineras del municipio existen ya o están en trámite muy avanzado, 12 más 4 en el polígono, un total de 16 gasolineras. Es decir, que para un municipio del tamaño de Benarmadena, entendemos que las necesidades de gasolineras están más que cubiertas. Las zonas comerciales del municipio se encuentran ya prácticamente todas ellas edificadas con locales comerciales del tipo convencional, tiendas, negocios de restauración, etc. Todas ellas se encuentran integradas y rodeadas por zonas eminentemente residenciales. Solo quedan por edificarse algunas parcelas comerciales situadas en urbanizaciones, como es el caso de La Perla, que no se han desarrollado, porque desde un punto de vista comercial hasta ahora no eran rentables, pero que no se pueden eliminar porque según la ley del suelo, esta exige que todas las urbanizaciones tengan parcelas comerciales. Estas zonas comerciales de las urbanizaciones residenciales no están obviamente creadas para ser ocupadas por gasolineras, sino para dedicarse a usos comerciales básicos de la misma, es decir, pequeñas tiendas, restaurantes, cafeterías, supermercados, etc. La actual ordenanza de zonas comerciales no permite la construcción de gasolineras en los polígonos industriales, por ejemplo, el de Arroyo de la Miel. No obstante, al amparo de una ley estatal superior, se han construido ya dos gasolineras y se van a construir otras dos más. Conclusiones. Como consecuencia de lo antes expuesto, se pueden sacar las siguientes conclusiones. Que en el municipio hay ya suficientes gasolineras para cubrir este tipo de necesidades. Y las actuales zonas comerciales del municipio no son aptas para construir sobre ellas nuevas gasolineras. Pues, o bien ya se encuentran consolidadas con locales comerciales convencionales, o bien no tienen ni la configuración ni las dimensiones de parcela adecuadas. Y en todos los casos están rodeados de zonas residenciales muy reacias, como se ha comprobado en el caso de La Perla, a que se le disponga una gasolinera en su entorno inmediato. Contestando a su pregunta número 2, si están ya definidas las zonas o los parámetros a modificar, pues sí, desde el equipo de gobierno se va a plantear en próximo pleno una modificación de elementos para dejar establecida la zona. Por un lado, el polígono industrial de la Leala, y por el otro, la totalidad del municipio. Y en cuanto a la respuesta relacionada con la pregunta número 3, si se va a modificar el planeamiento, ya les digo que sí, se va a proponer una modificación del mismo, y esa modificación básicamente consistirá en suprimir el uso de estaciones de servicio en todas las zonas industriales y comerciales del municipio, eso por un lado, y por el otro, dotar de una ordenanza propia a todas las estaciones de servicio del municipio ya existentes, para que le dé cobertura legal a las mismas, en particular para dotarlas de un techo edificable suficiente para que se puedan construir las típicas tiendas vinculadas a las mismas. En cuanto a la edificabilidad, hay que introducir una corrección de un error en la ficha urbanística en la que actualmente figura como techo edificable 0,02 metros cuadrados por cada metro cuadrado de parcela y vamos a proceder a incrementarla para establecerla en un 0,2 o 0,3 de techo edificable por cada metro cuadrado de parcela. Gracias. Muchas gracias, señor Ramundo. Punto número 12. Preguntas del Grupo Municipal Vecino por Benalmádena relativas a zonas de aparcamiento del Charé. En sesión plenaria de 17 de diciembre de 2015, por parte de los grupos municipales Ciudadanos y Costa del Sol, si se puede tictar, fue presentada una moción conjunta dirigida a la Junta de Andalucía para que instase a la empresa explotadora de la zona de aparcamiento del Charé, Benalmádena, a liberar 93 plazas de aparcamiento para uso libre y gratuito para todos aquellos usuarios de dichos centros hospitalarios. Con esta motivación de dicha moción, incumplimiento de lo acordado en el contrato administrativo de cesión de obra pública en septiembre de 2006, donde en su cláusula primera de objeto del contrato se establecía la puesta de disposición de dicha 93 plazas de aparcamiento de manera gratuita hacia los usuarios que concurren y utilizan dichos centros. Y en base a las declaraciones realizadas por el señor alcalde, dicha sesión plenaria, donde se indicó que se debía de trasladar la moción a la Junta de Andalucía y averiguar todo y solucionar el problema cuanto antes, es por lo que, después de dos años de aprobarse la misma y por unanimidad de los presentes, por lo que realizamos las siguientes preguntas. ¿Fue enviado a la Junta de Andalucía notificación para que esta, a su vez, instase al concesionario de explotación de los aparcamientos del Charé, Benalmádena, la cesión gratuita de 93 plazas de aparcamiento en dicha zona? ¿Si se realizó la notificación, la cual solicitamos copia y agradecemos que ya nos la han facilitado el señor concejal competente? ¿Se ha obtenido respuesta al respecto? ¿Se han realizado algunas gestiones adicionales para instar al cumplimiento del mencionado contrato administrativo de concesión de obra pública para que se liberen dichas 93 plazas de aparcamiento y convertirlas en gratuitas para poder ser utilizadas libremente por vecinos y usuarios de dicho centro hospitalario? En definitiva, ¿en qué punto se encuentran las gestiones para obtener dichas 93 plazas de aparcamiento gratuitos en la zona del Charé de Benalmádena? Gracias. Muchas gracias, señor Lara. Señor Ramundo. Gracias, señor alcalde. Antes que nada, quiero recordar que esta fue una moción que presentamos mi grupo municipal y Costa del Sol, si puede, en diciembre del 2015. Con respecto a su primera pregunta, si fue enviada a la Junta la notificación, pues sí, ya se ha notificado a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, mediante escrito emitido por alcaldía el fecha 15 de febrero de 2016, de la cual ya le hemos suministrado copia. En relación a la pregunta número 2, si se ha obtenido respuesta, sí, se ha recibido una respuesta por parte de dicha Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, digamos que la copia está también a su disposición. Y yo, si quieren, puedo leer parcialmente parte de la contestación que nos ha cursado la Junta de Andalucía. Dice, tras la puesta en marcha del aparcamiento en noviembre del 2008, la sociedad concesionaria solicitó el reequilibrio económico de la concesión, tanto el Ayuntamiento como la Agencia Sanitaria Costa del Sol, argumentando que era la administración la causante del desequilibrio por haber autorizado el Ayuntamiento la apertura de varios aparcamientos de acceso público en el entorno del hospital, y que no se había mantenido la hipótesis de partida del estudio de viabilidad en lo que respecta a población atendida, cartera de servicios, etc. En marzo del 2009, la Agencia Sanitaria autoriza el restringir el uso de 87 plazas gratuitas al personal. Aún así, los ingresos que se obtienen en ese momento son una décima parte de los ingresos previstos en el modelo económico. Y continúo. Usted pregunta si se han hecho gestiones adicionales. No, no se han hecho más gestiones a raíz de que la Consejería de Salud nos ha comunicado en un último párrafo de su escrito, del que acabo de leer. En enero del 2011, la sociedad concesionaria interpone recurso en el contencioso administrativo donde son codemandados el Ayuntamiento de Benalmádena y la Agencia Sanitaria Costa del Sol. Actualmente visto para sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Recordemos que esto es de marzo del 2016, como verán, ya la justicia se ha expedido al respecto. Y añade, por lo expuesto, consideramos que no deben de llevarse a cabo actuaciones que modifiquen la situación actual de la concesión. Como he comentado, la justicia ya se ha expedido. Recordemos antes que nada que la demanda que nos pone el concesionario está fundamentada en que considera que se ha producido una ruptura del equilibrio económico financiero y sus expectativas financieras se han visto frustradas, alegando que el número poblacional previsto en el Chare había disminuido y que el número de profesionales contratados por la Junta de Andalucía era menor al estimado inicialmente en su estudio de viabilidad. Y agrego yo, estudio que no formaba parte como anexo al convenio de explotación y por tanto no obligaba ni al Ayuntamiento ni a la Junta de Andalucía a asegurar ninguna rentabilidad. También, como dije antes, el concesionario alegó que el Ayuntamiento permitió la disposición de aparcamientos libres en el entorno, el Golf de Benalmádena, el Xanid, en la vía pública, lo que consideramos absolutamente absurdo y carente de fundamento, pues porque nuestras ordenanzas de por sí imponen a los promotores de vivienda, hospitales, hoteles, establecimientos deportivos, la obligación de disponer de cierta cantidad de aparcamientos. En respuesta a su pregunta número 4, cómo se encuentran las gestiones actualmente, le comento que a día de hoy el Tribunal Superior de Justicia ya ha dictado sentencia de la demanda interpuesta en el contencioso administrativo y ha fallado en contra del recurrente, es decir, del concesionario. Y este ha presentado un recurso que ahora mismo se encuentra en el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que hasta tanto se expida el Tribunal Supremo, las gestiones están paralizadas, lo que no quita que una vez decretada la sentencia y dependiendo del sentido de la misma, volvamos a retomar las gestiones. Gracias. Muchas gracias, señor Lara. Perdón, señor Ramundo. Punto número 13. Preguntas del Grupo Municipal, Partido Popular, referentes a las residencias mayores de Marimar de Unicaja. Buenos días a todos, compañeros y compañeras, público asistente. Voy a hacer la siguiente pregunta. La residencia de mayores de Marimar de Unicaja, ubicada en Belalmán, en la costa, se encuentra cerrada desde hace más de siete años y los vecinos de la zona nos comentan y nos muestran su preocupación por el estado del inmueble y la existencia, según manifiestan, ya de ocupas en su interior. Por lo que realizamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la situación actual del inmueble y qué se va a realizar o qué actuación se va a realizar en el mismo? ¿Por qué no se insta y obliga a la propiedad a mantenerlo en las condiciones adecuadas, tanto de seguridad como sanitarias, como marca la ley? ¿Tienen constancia de la presencia de ocupas, tal y como manifiestan los vecinos, en dicho establecimiento y en caso afirmativo qué acciones se han tomado? Muchas gracias, señor Moya. Señor Ramundo. Me está haciendo trabajar. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, en relación a este tema paso a contestarle lo siguiente. Me gustaría que hubiese sido un poquito más explícito y concreto en la pregunta respecto a la situación del inmueble. De todos modos, intentaré darle una respuesta lo más detallada posible. Si usted se refiere al estado actual de la edificación del mismo, debo decirle que su situación no es buena, ya que a día de hoy el edificio presenta una serie de deficiencias constructivas que hacen prever que su vida útil está llegando a su fin, pues se advierte una serie de fisuras que ya obligaron a la propiedad a llevar a cabo una serie de actuaciones de refuerzo para mejorar su estabilidad en el año 2011. Si usted se refiere a la situación del inmueble desde el punto de vista urbanístico, le comento que la parcela donde está emplazado el edificio está calificada como residencial, bloque exento de ordenación abierta, B4, encontrándose actualmente fuera de ordenación al superarse los parámetros de techo edificable, ocupación y altura máxima permitida por la ordenanza del PGO en la zona B4 en la que se encuentra el edificio. Si usted se refiere a la situación administrativa, se lo contesto en la próxima pregunta, que es, ¿por qué no se insta y obliga a la propiedad a mantenerla en las condiciones adecuadas? El 25 de agosto del 2016 se requirió desde disciplina urbanística a la Fundación Unicaja que adopte las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes ante la situación de deterioro del complejo residencial Marimar. Y se le ordenó la ejecución inmediata de los trabajos necesarios para impedir el acceso de personas ajenas al edificio como ocupas. La Fundación Unicaja procedió a colocar el vallado de cerramiento tanto en los bajos, luego en la primera planta, también en la planta que da la playa y en las zonas más vulnerables. También llevaron a cabo una limpieza de los exteriores y dispusieron en una primera instancia de una seguridad distribuida en tres tramos de dos horas al día, que actualmente, digamos, esa vigilancia permanece durante 24 horas. En visita practicada por la policía local el día 21 de marzo del 2017 se comprueba que todas las órdenes semanadas de disciplina urbanística habían sido ejecutadas. Incluso la obra ya contaba con una vigilancia durante 24 horas. Informe fechado el 23 de marzo del 2017. Ante el registro de su pregunta, nos empleamos a fondo para verificar las denuncias de algunos vecinos, como ustedes expresan en su escrito. Y por tanto, di instrucciones a la policía local para que se persone urgentemente en el edificio, cosa que se produjo esta semana, el día 18 de diciembre. Emitiendo esta el preceptivo informe fechado el día 19 de diciembre de 2017, cuyo tenor paso a leer textualmente. De la segunda inspección realizada el día 18 de diciembre de 2017 al edificio Marimar, cito en la Avenida del Sol, se ha podido comprobar lo siguiente. Que en la actualidad el edificio sigue cerrado y vallado en su perímetro sin observarse que haya sido forzado en sus accesos. En la misma situación que se inspeccionó con fecha 21 de marzo del 2017 por esta unidad. Puestos en contacto con las empresas de vigilancia diurnas y nocturnas del edificio, nos manifiestan que no existen incidencias significativas en relación con intrusos en el interior del edificio o con ocupas. Y dice que cuenta en la actualidad con vigilancia privada a las 24 horas a través de la empresa Servicios Auxiliares Avanzados de Málaga SL haciendo labores de consejería en los turnos de mañana y tarde. Y por la noche se encarga la empresa de seguridad, pero se tecniza. O sea que para nosotros ahora mismo se encuentra todo en condiciones. Usted en la pregunta tercera dice si tienen constancia que haya ocupas en el establecimiento, desde ya decimos que no. En respuesta a qué se tiene pensado hacer con este edificio, le reitero lo expresado en anteriores plenos en el sentido de que la intención de este equipo de gobierno es procurar que se lleve a cabo la demolición del mismo. Esa intención que tenemos coincide plenamente con la que tiene la demarcación de costas, a quien se le trasladó una consulta que expresaba lo siguiente, si podía edificarse un establecimiento hotelero en servidumbre de protección y en caso de no autorizarse el uso hotelero, si sería posible construir un edificio comercial de baja altura ocupando parcela privada y servidumbre de protección y si dicha edificación comercial debe destinarse exclusivamente a usos vinculados a los servicios de playa. En el escrito de costas que nos remite, dice, y voy a leer solamente las conclusiones. De acuerdo con lo regulado en el artículo 25.1 de la ley de costas y concordante en su reglamento general, el uso hotelero es un uso expresamente prohibido en la zona de servidumbre de protección, por lo que ni es posible la construcción de una nueva edificación hotelera ni tampoco cambiar su actual uso al hotelero. Respecto de la segunda cuestión, el artículo 25.2 de la ley de costas señala que con carácter ordinario solo se permiten en esta zona las obras relacionadas con instalaciones y actividades que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas o aquellos que o presten servicios necesarios o convenientes para el uso de dominio público marítimo terrestre como las instalaciones deportivas descubiertas. Por lo tanto, los próximos pasos a seguir y como nosotros interpretamos que allí se pueden instalar comercios relacionados con la actividad del mar y de acuerdo con la decisión tomada por el equipo de gobierno vamos a iniciar las gestiones tendentes a llevar a cabo una modificación del plan general de ordenación urbanística orientado al cambio de uso residencial a comercial. Y eso es todo lo que le puedo decir. Muchas gracias por su detallada explicación. Y lo único que le rogaría es que el informe de policía, ese en el cual dicen que no hay ninguna persona, ni intruso, ni ocupa, en ese establecimiento me lo haga llegar más que nada para transmitírselo a los vecinos. Bueno, gracias. Muchas gracias a los dos, señor Moya. También por arrojar algo más de luz. El planteamiento político de este equipo de gobierno siempre ha sido echar abajo, y creo que así lo hemos manifestado en otros plenos, esa edificación que además está fuera de ordenación. Hay una parte que está en zona de dominio marítimo terrestre. Si no se ha ido más rápido es porque dentro de la dotación patrimonial de la Fundación Unicaja, ese activo figura por un valor de 6 o 7 millones de euros que ellos no quieren perder bajo ningún concepto. Y ese ha sido el motivo por el cual hemos girado una consulta al Ministerio de Fomento, en la cual nos indican, porque el planteamiento de Unicaja era que, a través de una disposición transitoria de la ley del año 60 y tanto, aquello que tenía uso residencial podía convertirse en uso hotelero. Nosotros siempre argumentamos, porque los servicios jurídicos municipales decían que no era así, que ello no era posible. Entonces, hubo que mandar esa consulta al Ministerio de Fomento para que se pronunciase, el Ministerio de Fomento se acaba de pronunciar hace escasamente una semana, dice que no, que no hay lugar a uso hotelero. Con lo cual, a ellos les queda un agujero en su patrimonio. Si echamos eso abajo, les queda una parcela de dos mil y pocos metros, con uso residencial, en la que no van a recuperar jamás la inversión que ellos tienen en su dotación patrimonial. Por eso les ofrecimos la salida, y a nosotros nos interesaba, como ayuntamiento, de echarlo abajo y de rasante hacia abajo, hacer algo parecido a lo que son los locales de la Playa Santa Ana. Una especie de chiringuito o comercio destinado al uso y servicio de playas, donde ellos pudieran recuperar su inversión y donde a nosotros, como ayuntamiento, nos permitiese no solo demoler el edificio y ganar esa visibilidad para toda la zona de cara al municipio, sino poder construir o poder continuar con el paseo marítimo, que actualmente no tiene posibilidades porque no hay por dónde pasarlo. Entonces, ese es el sentido del planteamiento político de este equipo de Gobierno. Entonces, lo que le ha explicado el concejal, se lo trato yo de resumir un poquito así, para que lo entiendan un poco más fácil. ¿Vale? Muchísimas gracias. Punto número catorce. Preguntas del Grupo Municipal Partido Popular referente a los árboles existentes en la Avenida Constitución. Bueno, esta pregunta también la voy a hacer yo. Terminé de decir que nunca se tenía que haber quitado la residencia de ancianos de allí. Pero, en fin, eso es una opinión mía. No, 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 es una opinión mía, estoy diciendo. Entramos en el juego de una propiedad de un tercero que quiere cerrarla. Ojalá tuviésemos las Administraciones la posibilidad de obligar a la empresa privada o a las fundaciones privadas a mantener abiertos. Opinión personal. Opinión personal. Que era un sitio muy bueno. Bueno, hace unos meses, más concretamente en el mes de marzo, trajimos una pregunta al Pleno y era motivada por una tala de árboles que se hizo en la Avenida Constitución y una sustitución de esos árboles, unos plataneros, que, en fin, esos árboles están distribuidos por toda la Avenida Constitución desde hace muchos años, y se cambió por unas palmeras. Preguntando al equipo de Gobierno y al concejal responsable sobre cuál había sido el motivo, porque nada más que se plantaron unos poquitos en unas zonas determinadas, se nos dijo que eso estaba dentro de un plan de sustitución de todos y cada uno de esos árboles que se irían haciendo de forma paulatina, porque se había estudiado que era mucho mejor el cambio de árbol de palmeras por lo que ha existido en Platanero. Yo estaba esperando desde marzo hasta final de año a ver cuánto se habían cambiado, ¿no? Entonces, pues, pregunto ahora, que termina el año, cuántas palmeras se han cambiado dentro de ese plan de regeneración y de sustitución en dicha avenida, y en caso de que no se hubiese realizado, porque yo no tengo constancia, por eso pregunto, ¿eh? Cuando se vaya a llevar a cabo, si es verdad que se va a llevar a cabo y se mantiene lo que se planteó y se trasladó como contestación en esa pregunta en el pleno de marzo. Muchas gracias, señor Moya. Señor Villazón. Sí, buenos días. Te contesto. Vamos a ver. Cuando se hizo ese... Fueron, no sé, fueron siete, seis, siete, ocho palmeras, se produjo un revuelo bastante sobre el tema del talado de los árboles que había allí. Entonces, la idea política y técnica fue esperar un poco a que las palmeras que allí están plantadas cogieran un porte un poquito más bonito para que la gente pudiera valorar la diferencia entre los plataneros y las palmeras que hay allí, independientemente, que también teníamos un problema de presupuesto a la hora de hacer plantar las palmeras y se pensó que con el presupuesto de 2018 seguiríamos. Es decir, la idea es seguir, seguir haciendo el planteamiento. Entiendo que con la pregunta que nos hacéis vosotros también estáis de acuerdo en que continuemos con el planteamiento de seguir plantando ahí palmeras. La idea es continuar con las palmeras con el presupuesto del 2018, pero había que esperar un poco las palmeras que se plantaron. Sabes que al principio la situación que tenían no era la más apropiada hasta que vayan cogiendo, se vayan abriendo, y por eso se esperó. Pero la idea ahora es, en el 2018, volver a hacer otros seis o siete palmeras, porque hay muchos vecinos que están demandando que les quitemos los plataneros y pongamos las palmeras y, en función de las demandas de los vecinos, ir colocando o plantando palmeras. Esa es la idea. Muchas gracias. Iré preguntando cada trimestre. A ver, pregunta-respuesta, señor Moya. ¿No puede dar la gracia después de cada pregunta? Porque entonces entramos en debates... Perdona, lo que me gustaría es que no que me preguntara es que por qué talamos los plátanos. ¿Por qué quitamos los plataneros? Eso me gustaría que también. Venga, muchas gracias. Punto número 15. Preguntas del Grupo Partido Popular sobre la utilidad de la antigua depuradora como zona de aparcamiento. Buenos días. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. En plenos anteriores se preguntó por la zona de la antigua depuradora y sobre la utilidad que se iba a dar, ya que el alcalde, después de mantener una reunión con los comerciantes de dicha zona, le informó que se iba a habilitar como zona de aparcamiento, informándonos que se le adjudicaría a algún colectivo, ya que el acondicionamiento ascendía a 70.000 euros aproximadamente y no había posibilidad de hacerlo con fondos municipales. Se ha comprobado en estos últimos días que hay movimiento en dicha zona, por lo que realizamos las siguientes preguntas. ¿Se ha decidido hacer zona de aparcamiento? ¿Y si fuese afirmativo, lo va a gestionar algún colectivo? Muchas gracias, señora Macías. Le voy a responder yo mismo. Bueno, desde que se inició la legislatura, creo que desde este Gobierno municipal hemos tratado de buscar formas de ayudar a la inserción laboral de determinados colectivos. Y en ese sentido, muchas de las parcelas de aparcamiento, algunas son solares sin uso y otras eran parcelas que se dedicaban sin más para que la gente aparcase, no tenían vigilancia, ni había personas ocupadas de ellas, y donde lo había eran personas que se ponían por su cuenta sin ningún tipo de control y bajo ningún tipo de vigilancia. Eso lo hemos regulado. Es verdad que son muchas las parcelas que hemos puesto a disposición de dos colectivos, tanto a Disma como a Fesol, que están ayudando a personas en situación de exclusión social, pues digamos que a reengancharse al sistema laboral. Creo que hace una función de inserción laboral bastante buena. Y por ello nos pidieron también que si la parcela de la depuradora se puede utilizar como zona de aparcamientos. En principio le dijimos que sí, incluso a los comerciantes se lo comunicamos. Pero cuando los propios colectivos se desplazaron a la zona, vieron que allí había que hacer un trabajo de maquinaria importante. Y había que mover tierras, y había que compactar, etcétera, etcétera. Al final, estuvo un técnico municipal valorando esos trabajos, y esos trabajos ascienden a la cantidad de 70.000 euros. Lo cual nos parece que no es una prioridad por parte de este ayuntamiento invertir 70.000 euros de un presupuesto que ya de por sí está prácticamente ajustado, pues para adecentar una parcela para aparcar en precario. Entonces, en principio esa idea se ha desechado, salvo que algún colectivo quiera hacerse cargo de realizar esos desmontes y movimientos de tierra. No obstante, esa parcela es municipal, y dentro del trabajo que se está haciendo, pues para recrecer los lagos de Bellavista, donde había que vaciarlo, limpiarlo y aumentarle para que la profundidad de los lagos sea menor, con lo cual también ahorramos el mantenimiento y podemos mantener el agua con una calidad más óptima, pues todo el material de acopio para ese relleno se ha ido depositando en el entorno de la parcela. Entonces, conforme hacía falta material, se iba depositando allí, y ahora lo que se está haciendo es recogiendo ese material y utilizándolo para recrecer lo que son los lagos de Bellavista. Una vez se recrezcan los lagos, allí no va a quedar material ninguno. Y lo que quede por allí, pues intentaremos que la máquina lo utilice pues para aplanar, para desmontar y para hacer algún pequeño movimiento de tierra. Pero la idea en el futuro es que esa parcela la utilice algún colectivo. De momento no tenemos medio económico por parte del ayuntamiento. ¿Vale? Muchísimas gracias. Punto número 16. Preguntas del Grupo Municipal Partido Popular referentes a la inversión realizada en maquinaria para servicios de limpieza. Bueno, esta pregunta va de la forma siguiente. Hace unos meses también aquí, motivo de una moción que presentó el Partido Popular referente a la limpieza del municipio, se preguntó si nos relató que se había realizado una inversión importante, la cual nos alegramos bastante, en compra de maquinaria y que era completamente necesaria para el buen funcionamiento de este servicio. Incluso por parte del concejal hizo un informe muy detallado de todo y cada una de las maquinarias que iban a recibir. Ya digo que nosotros pues lo aceptamos y consideramos necesaria y una inversión además realmente buena. Al día de hoy, porque esto creo que ha pasado ya tres meses más o menos, desde que tuvimos el pleno, no tenemos constancia, pero preguntamos, ¿no? Ha llegado ya esa maquinaria. Yo sé que el señor concejal está preocupado con este tema y cabreado, también lo sé, pero bueno, yo tengo también la obligación de preguntarlo. ¿Cuál es la maquinaria que se ha comprado y cuánto empieza a utilizarse y a qué se va a destinar? Muchas gracias, señor Rodríguez. Bueno, Enrique, tú sabes muy bien la de la preocupación y el diagnóstico que hicimos apenas llegamos a los servicios operativos y una de las partes esenciales era que no había ningún tipo de maquinaria y la existente pues tiene una antigüedad ya que la hace que sea poco efectiva. Es decir, que como político la obligación que tengo es tomar la iniciativa y hacer un pedido que era imprescindible para que funcionara los servicios operativos. No pusimos en manos a la obra y yo quiero dar un dato. Y no es cuestión de escurrir el bulto porque la responsabilidad última siempre será mía. Pero yo en el 2016 de diciembre ya hice el pedido de 1.900.000 euros en maquinaria. A partir de ahí, pues yo creo que vosotros que habéis estado en el Gobierno y tenéis espíritu de volver hasta alguna vez, si es que podéis, en el Gobierno otra vez, pues sabéis de las dificultades que hay. Deciros hasta ahora, y la pregunta hay que decir, yo creo que siempre hay que ser honesto y decir la verdad. ¿Qué máquinas han venido? Han venido dos retroexcavadoras, las grandes y las chicas, exclusivamente. Todas las demás máquinas pues están muy avanzadas, ya todas las mesas se han celebrado y la más importante para mí, porque hace más falta el tema de las retroexcavadoras, no, perdón, de las barredoras, ya estamos a la espera de que presente la documentación las dos empresas, pues se han hecho dos lotes, dos grandes y las dos pequeñas, junto a cuatro carritos eléctricos de aspiradoras, ¿no? Estamos a la espera de que no haya ningún problema, pero esto es terrible y además yo creo que es un debate político que tenemos que hacer, a veces la Administración es muy lenta, se tardan nueve o diez meses para que salgan proyectos que son imprescindibles para el municipio. Y yo seré culpable, pero esa es la realidad y esa es la que cuento. Y yo confío y seguiré peleando para que muy pronto pueda estar la maquinaria aquí. Si quieres, porque no tengo los datos, te puedo pasar de todas las mesas, de todas las maquinarias que hemos pedido, que si quieres te lo puedo relatar, ¿no? No, te lo paso y confío, confío, que muy pronto. Pero fíjese, confío, confío muy pronto, pero mi conciencia me dice que no diga fecha, porque posiblemente me pillan las manos. Entonces, a partir de ahí, estamos esperando todos los días y es verdad que estoy preocupado porque es que hace falta y a veces me parece que esa lentitud es también muy injusta con el pueblo y que eso es culpa de todos los políticos, porque tenemos que hacer leyes que sean transparentes, pero que sean también un poquito ágiles. Yo, por complementar a lo que ha dicho el concejal, son dos millones de inversión lo que se ha destinado por parte de este equipo de gobierno a los servicios operativos. Las barredoras estaban previstas que llegaran el mes de noviembre, finalmente llegará febrero o marzo, pero, como dice el concejal, mejor no dar fechas porque la Administración sabemos que no es todo lo ágil que quisiéramos en determinados aspectos, pero es que no se compraba una barredora de hace diez años, sino más. Entonces, creo que el problema no es solo que la inversión se retrase cuatro meses, el problema es que no ha habido una planificación de aquí para atrás, que ahora, afortunadamente, se está haciendo. Así que, bueno, el dinero, como usted dice muchas veces, se saca. Todos son prioridades políticas y uno decide dónde quiere invertirlo o dónde no. Entonces, este equipo de gobierno ha pensado que los servicios operativos, en lugar de llegar a la privatización o de llegar al colapso total, pues era necesario invertir una cantidad importante de dinero. Y, como lo creemos y estamos convencidos de ello, eso es lo que se ha hecho por parte del equipo de gobierno. Bueno, ¿vale? Muchísimas gracias. Punto número 17, ruego del Grupo Municipal Partido Popular sobre estado de la carretera de acceso al cementerio internacional y salida del Polideportivo. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos y a todas. Usuarios del Polideportivo, Ramón Rico, en Benalmádena Pueblo, se han puesto en contacto con nuestro grupo municipal y nos han trasladado quejas sobre el estado de la carretera de acceso al cementerio internacional. Como todos sabemos, este vial de salida del recinto deportivo y acceso al cementerio se encuentra en una cuesta de gran pendiente ascendiente. Es por ello que cuando el asfalto se encuentra húmedo o con restos de hojas y piedras resulta bastante peligroso. Es por ello que varios usuarios del Polideportivo nos han solicitado que le vemos a pleno y a las delegaciones oportunas esta situación, pues para que se pueda solucionar y se pueda llevar a cabo algún tipo de actuación para que se elimine la peligrosidad de este vial. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Olia. Señor Ramundo. Gracias, señor alcalde. Bueno, en respuesta a tu ruego, Juan, te digo que enviaremos a un técnico para que verifique el estado de dicho vial y evaluar en qué situación se encuentra. Una vez comprobadas las deficiencias, poder establecer cómo y cuándo se podría llevar a cabo la actuación. Así que ya te mantendré al tanto. Muchas gracias, señor Ramundo. Por favor. Punto número 18. Ruego del Grupo Municipal Partido Popular sobre falta de iluminación en la Avenida del Sol. Sí, en la misma línea, vecinos de Avenida del Sol, en Benalmá de la Costa, nos siguen informando que aproximadamente se encuentran, desde el Sunset D, hasta el límite con Fonjirola, aproximadamente unas 50 farolas fundidas desde hace bastante tiempo. También seguimos visualizando, y los vecinos nos siguen trasladando, que continúan existiendo conjuntos semafóricos de que no funcionan. Por lo tanto, seguimos elevando este ruego al Pleno para que las delegaciones oportunas, tanto de movilidad o tráfico y servicios operativos, pues nos puedan trasladar y puedan llevar a cabo este tipo de actuaciones para mejorar la visibilidad y la seguridad de estos viales tan principales en nuestro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Olía. Señor Rodríguez. Sí, bueno, pues esto es igual que lo que hemos hablado antes. Cuando no se ha tenido una planificación y los servicios operativos se iba siempre contratando todo el material en base de contratos menores, pues al final siempre hemos estado implicarios. Pero aquí ya sí se le va a dar la vuelta a la tortilla. Ya, ya, esto ya no es que va a venir el mes que viene, ya se ha aprobado un contrato mayor de suministro eléctrico. Y eso significa que se va a trabajar. Con material y eso va a dar la posibilidad de poder atender las demandas vecinales. De aquí para atrás ha sido muy complicado. Aquí sí es verdad que estoy muy satisfecho porque a partir de ahora vamos a tener bastante material y sobre todo, como va a ser para dos años, hasta que llegue la próxima legislatura se va a encontrar con material, sea quien sea. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que ahí se está trabajando bien, ya se ha conseguido y ya nos está suministrando el nuevo adjudicatario. ¿Qué significa eso? Pues significa que ya hemos empezado por la avenida de Antonio Machado y vamos a seguir posteriormente por la avenida del Sol. Yo creo que en muy poco tiempo está trabajando mañana y tarde para subsanar estas deficiencias, que no era otra de una falta de material que teníamos. Muchísimas gracias. Disculpe, señor alcalde. Sí, adelante. El tema de los semáforos yo sé que le corresponde al concejal, señor Marín, sobre los semáforos en avenida del Sol que continúan algunos apagados. Ayer estaban todos operativos, ayer, por la mañana a las 11 de la mañana. No sé si después ha podido haber alguna alteración y si le va pasando a la empresa. Muchísimas gracias. Punto número 19. Ruego del Grupo Municipal Partido Popular sobre falta de iluminación en avenida Mare Nostrum, inicio de calle Bahía y calle Esmeralda. Sí, bueno, en la misma línea que trasladamos quejas vecinales y que nosotros también hemos podido comprobar in situ. Y simplemente, bueno, creo que la respuesta va a ser parecida a la anterior. Simplemente nosotros cumplimos nuestra responsabilidad con nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Señor Rodríguez. Totalmente de acuerdo. Juan, comentarte que la de calle Esmeralda ya se ha arreglado. Ese no era un problema de suministro, era un problema de una avería y bastante importante, pero ya anoche ya tenía luz. Y el resto, pues ya yo creo que entre hoy y mañana se quedan totalmente solucionadas. Tú ya sabes mi manera de trabajar. Cuando estén arregladas, se te comunicará para que lo sepa y se lo comunique a los vecinos. Muchas gracias. Y ahora llegamos al punto número 20 de ruegos y preguntas para todas aquellas preguntas que por motivo de la urgencia a la convocatoria del pleno, pues no hayan podido ser registradas. Así que sabe usted el tiempo del que dispone. Señor Lara, ¿tiene usted alguna pregunta? Gracias, señor alcalde. Una pregunta dirigida a la señora Almedo en relación a la comisión de vigilancia última que se realizó el 25 de octubre, después de dos años, la cual se quedó un punto encima de la mesa y se dijo que aproximadamente en dos semanas se iba a convocar para la misma. Llevamos más de dos meses aproximadamente y, bueno, nosotros queremos saber en qué punto se encuentra y si realmente se va a convocar de nuevo esta comisión de vigilancia, la cual yo creo que hace falta y es necesaria. Gracias, señor Almedo. Sí, buenos días, señor Lara. Buenos días a todos. Sí, bueno, en esa comisión de vigilancia se quedó los sindicatos y nosotros en que íbamos a pedir un par de informes, tanto al secretario sobre varios puntos que estaban. El informe en cuestión de secretaría, además de uno de los puntos tan importantes como el tema de los días hábiles y inhábiles, llegó el 10 de noviembre a la propia alcaldía. Lo tengo aquí. También decirle que, bueno, debido a los problemas que está ahora mismo, que creo que es primordial, el problema que está habiendo con el tema de personal, hemos retrasado un poquito esta reunión porque estamos intentando poner todos los recursos posibles para buscar soluciones al problema y la situación que tenemos de temporalidad en el ayuntamiento. Sí preveo que en enero, si todo va bien y el tema de la temporalidad se puede arreglar lo mejor posible, que es nuestra intención, se haga la comisión con los informes pertinentes que ya han llegado. Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta más, señor Lara? Señora Peña. No, señora Cifrián. No he pensado hacer ninguna pregunta, pero creo que el momento lo requiere. Es reiterar una pregunta que formulamos en el pleno pasado, creo que de suma importancia y, además, creo que requiere ser de la entidad suficiente para que se formule sola, en este caso, para no ser eclisada por ningún otro tema. Tenemos a los operadores de sala sin renovar los contratos desde hace más de dos semanas. Me alegra mucho y la verdad es que me alegró muchísimo y me puso muy contenta el hecho de que las personas que también estaban en la misma situación, una situación similar en servicios sociales, pues fuesen renovados. Y me alegra de que la concejala lo haya luchado y lo haya, así se lo dijo a los propios afectados y me alegro mucho de que usted lo haya luchado. Pero tenemos aquí a 11 personas en la misma situación. Bueno, en la misma situación no, están en la calle y de hace dos semanas. Solamente les pido brevedad, por favor, en la respuesta. Sabemos que se ha puesto sobre la mesa esta mañana y que han tenido una reunión, anoche mismo, a última hora, me lo confirmaron, que convocaron una reunión a las ocho de la mañana entre los técnicos y todos los partidos políticos, con representación en el equipo de gobierno, para solucionar el tema. Lo único que les pregunto es si hay voluntad política, porque para unos hay y para otros no. Le han puesto las soluciones sobre la mesa. Hablan de contratos laborales, una solución sencilla hasta crear las plazas en propiedad. Solamente no me cuenten ni leyes, ni me cuenten de nada de racionalización del gasto, solamente, díganme, tienen voluntad política de renovar los contratos, a los operadores de sala, de los cuales depende uno de los servicios de emergencia más importantes, o sea, el servicio de emergencia municipal para la atención en los accidentes, al igual que ocurría con servicios sociales, que se quedaba desabastecido los usuarios de servicios sociales, que son las personas más vulnerables de Benalmádena. No solamente ellos, hay otras dos personas que también se han ido a la calle, en turismo y en empleo, otras áreas fundamentales. Y se van a seguir yendo a la calle, si no hacen nada ni hay voluntad política, otros funcionarios que están en una situación similar. Por favor, pido claridad y concisión. Sí o no, hay voluntad política, se les va a resolver qué va a pasar con ellos. A esta altura, llevan dos semanas y no saben, están desesperados. Solamente eso. Muchas gracias. Señor Olmedo, por favor. Sí. Bueno, creo que solo un juez puede decir si una persona puede responder con sí o no a una pregunta. Me parece bastante coercitivo que usted me diga a mí que yo en mi respuesta sea breve, no utilice leyes o diga lo que tenga que decir. La respuesta es mía, igual que la pregunta es suya. Puedo contestar, me parece a mí, que todo lo extensa que vea necesario, puesto que esto no es una cosa fácil, por desgracia. Entonces, me dice a mí sí o no. También le puedo preguntar yo sí o no en muchísimas cosas referente a la ley que ustedes mismos han sacado. Pero no vamos a entrar en eso. Señora Cifrián, pido respeto para que cualquier compañero pueda responder lo que considere y en el tiempo que considere, igual que usted lo tiene cuando hace la pregunta. Gracias. Bueno, basándonos en la reunión que ha habido esta mañana, igual que ha habido muchas reuniones anteriores, me reitero, por primero, que no es la misma situación la de los trabajadores sociales que la de los operadores de sala. Ahora, si usted quiere un informe de las diferentes situaciones, ya se lo he pasado a algunos compañeros y el señor Olea también lo tiene, para que usted vea las diferentes situaciones que hay en el ayuntamiento. No puede comparar unas con otras para nada y, además, ya le digo, léase usted la ley que su propio Gobierno ha sacado y verá las diferentes situaciones en que nos encontramos. Estamos estudiando por parte tanto del equipo de Gobierno como los sindicatos, como los propios técnicos, los diferentes expedientes ya es uno por uno, porque esto, encima, hay que tenerlo en cuenta según sus leyes, uno por uno, para ver qué posibilidades hay. Además de presentar, en este caso de los operadores de sala, creo que esta ya sería la quinta posibilidad. O sea, no paramos de trabajar en presentar posibilidades diferentes, incluso argumentándola con informes laborales externos. El primero interesado es el concejal, igual que este equipo de Gobierno, en que ese servicio, ya no hablamos de los puestos de trabajo, señores, hablamos de los servicios que son necesarios para la ciudadanía y que se han estado enmascarando con contratos temporales, como todos sabemos. ¿Qué estamos ahora mismo? ¿En qué procedimiento está a día de hoy? Ahora vamos a presentar otra propuesta a los técnicos competentes para ver si es posible o no que este servicio siga ejerciéndose con personal del ayuntamiento. ¿Que si le puedo decir qué se va a plantear o qué respuesta va a haber por parte de los técnicos? No, porque su ley nos hace estar intentando buscar ese resquicio para que no sea tan fatídica las consecuencias que a los ayuntamientos nos está dejando, como siempre, el Gobierno de la Nación, que estamos buscando el resquicio, el resquicio para que la ley que ustedes han sacado y a la cual nos está cargando los ayuntamientos toda la responsabilidad, intentar suavizarla al máximo posible, tanto para los servicios de la ciudadanía como para intentar poder dar solución a unos puestos de trabajo que sabemos que son estructurales y que cada persona que han estado cubriendo ese puesto de trabajo pueda, por capacidad, mérito e igualdad, presentarse a ese puesto de trabajo y tener un puesto de trabajo por derecho. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta más, señora Cifrián. Decirle que si va a hacer los contratos laborales, como le están diciendo, o si le va a dar salida con las salidas que le están dando los sindicatos, únicamente eso. Hay resquicio. Usted mismo lo ha dicho. Hay resquicio jurídico. Y seguimos presentando cada resquicio, por supuesto. Y si usted viniera un día y nos diera alguna solución o su equipo nos dijera «Mira, hemos estado estudiando ciertas posibilidades», también la escucharíamos. A día de hoy no nos han presentado ninguna, pero que también la escucharíamos, señora Cifrián. ¿Ustedes? Pero no, no, no. Le hablo. Los sindicatos trabajan por su lado. Nosotros trabajamos por el nuestro. Cada uno con su asesor. Estoy esperando que ustedes presenten alguna. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, señora Cifrián? No. Vale. Señor Muriel. Señor Fernández. Señor Lea. Señora Macías. Señora García. Señor… Perdón. No, mire usted. Estamos en el turno de ruego de preguntas. Le dejo la posibilidad de que hagan preguntas. ¿Usted se lo toma a WhatsApp? Señor Moya. Señor González. Gracias, alcalde. Como verán, el Partido Popular pone su granito de arena para que los plenos no se conviertan, o en diciembre, estamos en diciembre, pero que tampoco se conviertan en el pleno aquel de Cataluña, que, por cierto, ojalá gane hoy la participación y la democracia. Básicamente, y siendo recurrente en esta fecha, desearle al alcalde, a los concejales de la Corporación y a todos los ciudadanos de Benalmádena una feliz Navidad y un próspero 18, que ya está cerca del 19, alcalde. Gracias. Muchísimas gracias. Pues, si no hay más preguntas, que pasen ustedes un buen final de mes. Les deseo a todos felices fiestas, feliz Navidad y próspero año nuevo. Muchas gracias.